La secretaria también aquí nos atiende siempre amablemente, Rosa Gesta, secretaria de ACMER, ¿cómo le va? Muy bien, y bueno, agradecida que se acuerden de la secretaria, y un saludo para todas las secretarias de nuestra localidad, especialmente para una compañera de trabajo a quien yo quiero mucho, y que se llama Marita Baunicen, secretaria muy eficiente, por otro lado, de la escuela secundaria, y un cariñoso saludo también para Anita Montefinales, y bueno, para todas las chicas que se desempeñan como secretaria. ¿Cómo se ha desarrollado el día? Bien, normalmente con todas las actividades, como siempre, gremiales, vos sabés que hoy se cumplía el contraturno de la consultoría, mejor dicho, del segundo módulo de lengua, y también de matemática del inicial, y por supuesto que quienes hemos acatado la decisión gremial de no continuar con el segundo módulo hasta tanto no nos paguen los 60 pesos, no hemos concurrido a la consultoría. ¿Y cómo marcharía todo para el próximo viernes, la segunda instancia de este segundo módulo? Y bueno, hasta el momento los 60 pesos no nos han pagado, no hay ninguna información, no sabemos realmente cuándo lo van a hacer, han llegado así los recibos de sueldo, tampoco se sabe nada cuándo se... no hay un cronograma, ¿no es cierto? O sea que no sabemos cuándo vamos a cobrar el sueldo, y por supuesto que si no hemos cobrado los 60 pesos, la decisión gremial es no continuar con el segundo módulo. Por lo tanto, el día viernes 8, que sería la segunda instancia, no vamos a concurrir. Y no se ha pagado. ¿Y el miércoles paro? Y el miércoles el paro, exactamente. Bueno, Rosa, muy feliz día y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto que les deseo lo mejor, y a toda la secretaria que finalicen muy bien el día. Bien, de esta forma, una nueva secretaria con la cual también estuvimos visitando.